bienvenidos a su canal de clases de electricidad y electrónica en youtube hola amigos soy gustavo caraballo de nuevo con ustedes en este canal de clases de electricidad y electrónica hoy les voy a hablar de elementos de una instalación eléctrica bien tal como lo ven en su pantalla que hice un listado para que tenga reforzar lo que le estoy explicando se comienza entonces en la acometida luego sigue al medio de energía eléctrica interruptor principal de servicio el siguiente paso luego pasa a tablero principal o subtableros si los tiene el sistema los alimentadores y circuitos ramales con sus salidas ya sea interruptores o toma corrientes comienzo la descripción entonces de la acometida tal cual como lo ven ustedes ahí en su pantalla es una derivación de la red de energía eléctrica hacia la vivienda comercio e industria y el cual termina el interruptor principal de servicio ahí le hice unos diagramas en cómo sale sale de la subestación entra al poste y entonces el poste sale la acometida que va al medidor y el medidor al interruptor principal de servicio y de ahí va al tablero del interruptor principal de servicio al tablero son los que hacen los electricistas este trabajo de la acometida lo hace corpuelet o sea solamente corpuelet o personas que trabajan con corpuelet porque son contratas que hacen ahora bien la acometida la acometida puede ser aérea como la que diagrama bien que va al poste ustedes pueden fijarse en algunos sitios puede ver el poste y ven el transformador de bajo voltaje en otros es subterráneo dependiendo de la zona de acuerdo lo hacen de aéreos o lo hacen subterráneo por ejemplo en algunas zonas por ejemplo santa mónica e incluso a los 8 gramos no tiene postes lo que tiene es las instalaciones subterráneas es decir hay un banco de transformación y del banco de transformación es que sale hacia de acuerdo cada uno de los edificios casas apartamentos pero subterráneamente corresponde ahora a los medidores hay algo que se llama cuadro de medidores este cuadro de medidores se construye en un sitio donde están agrupados un número determinado de suscriptores pudiendo ser de tipo residencial comercial o de oficinas bien en las casas por lo mismo que tienen un solo medidor es ahí donde termina donde termina la acometida es decir los cables que vienen del banco de transformación subterráneo o que vienen del poste llegan a al medidor hay diferentes tipos de medidor tal cual como lo están viendo ahorita mediores antes era análogos bien que era un disco que gira y entonces marcaba la el consumo que tiene en la casa que estaba consumiendo mientras tenían las cargas conectadas bien hoy en día esos digitales tal cual como lo ven así son entonces ahí hoy en día en todos los medidores más los cambiaron corpola empezó a cambiar todo eso hace unos años atrás hoy en día entonces son digitales tal que como vieron en el diagrama que están viendo en sus pantallas bien de la acometida entonces llega a los medidores y de medidor pasa al interruptor principal de servicio este es un interruptor automático termomagnético puede ser bipolar o tripolar ahora bien tiene una característica de 15 a 600 amperes son para tableros de alumbrado bien y de hasta 5000 amperes son tableros de fuerza los tableros de fuerza se le denominan aquellos que van a controlar a las escaleras mecánicas los ascensores el aire acondicionado central esos son talleres interruptores de acuerdo de fuerza para porque tienen mayor capacidad después del interruptor principal del servicio pasa de ahí entonces al tablero ahí en donde comienza entonces el electricista a trabajar el electricista entonces comienza a el tablero de distribución se denomina así ese tablero de distribución a un panel o grupo de unidades de paneles diseñados para el ensamblaje de un sistema de barras con interruptores o sin ellos el tablero tiene tres funciones principales una es distribuir la energía eléctrica que entra por la acometida entre varios circuitos romales según las necesidades de la industria comercio o la vivienda el segundo es proteger cada circuito ramal contra cuatro circuitos y sobrecargas y el tercero permitir la posibilidad de desconectar de la red a cada uno de los circuitos ad oa toda la instalación interior esas son las tres funciones del tablero ahora bien un tablero se elige o se selecciona en función al número de salidas de circuitos ramales y protecciones secundarias obtenidas en el diseño previo con la demanda de diseño se obtendrá las demandas de más características como la protección general la tipo de barra que va a llevar a los conductores los interruptores en fin todo aquello que conlleva para distribuir la energía a cada punto que se necesita en la industria el comercio o la vivienda y por último para estos elementos de una instalación eléctrica son los circuitos ramales que es un circuito ramal es aquel que parte del tablero de distribución y está formado por dos o tres conductores de cobre aislados que permiten transportar la energía eléctrica hasta los puntos de utilización algo muy importante un circuito ramal puede alimentar un solo artefacto eléctrico o varios según las circunstancias según las necesidades bien los el sen clasifica los circuitos ramales en circuitos de alumbrado circuito de toma corriente de uso general y circuitos individuales comienzo la descripción de cada uno de estos circuitos bien y lo podrán estar viendo en las fotos que le o los diagramas que le he hecho para que puedan comprenderlo mejor el circuito alumbrado es algo muy importante el sen sen yo le llamo es código eléctrico nacional como dije en un principio el código eléctrico nacional es que tipifica todo lo realizado todo lo que se debe realizar hasta el último tornillo que se debe utilizar en una instalación eléctrica entonces el sen el código eléctrico nacional determina un punto por ambiente en el centro del cielo raso si el área tiene cielo raso de que el cual se debe tomar en cuenta que son 30 vatios mínimos por metro cuadrado y sin cielo raso son 40 vatios mínimos otro punto a señalar son varios puntos del código eléctrico nacional lo que resaltó son los de mayor relevancia acá viene otro punto es el siguiente si la potencia en vatios de cada punto se debe que de estimar entonces se tomará por punto 100 vatios en áreas pequeñas y en áreas grandes o exteriores se considera 150 vatios o más bien en el circuito de alumbrado otra cosa importante es que el sen determina que las salidas para puntos de iluminación en pared se deben de instalar como un máximo a una altura de 1 80 a 2 metros utilizando cajetines octagonales 4x4 o sea eso son pulgadas 4 pulgadas por 4 pulgadas de cajetines octagonales eso que ustedes están viendo ahorita son un cajetín octagonal cuando vean eso en un en una casa en la pared o en el techo es porque ahí va una luminaria es una lámpara bien otro punto a tomar en cuenta es que el calibre mínimo a utilizar para alumbrado es el calibre número 12 de aislante TW y los circuitos serán de 20 amperes bien ahora una recomendación que hace el ser el código eléctrico nacional es que para el calibre número 12 se deben de tomar en cuenta que pueden colocar 12 puntos y no va a haber problema no puede ser más si no puede ser menos pero eso ya tiene establecido pasemos ahora a los circuitos de toma corriente de uso general eso que ustedes están viendo en este momento bien otro punto o sea destacar que cada toma de uso general estará diseñada para 120 voltios 20 amperes y que la capacidad de diseño aproximada aproximadamente va a estar en 2000 vatios en los tomas corrientes se deben de colocar a una altura de 40 centímetros del piso acabado o sea esa altura es que debe de estar a los tomas corrientes cada salida de toma corriente para los efectos de diseño se le exigna una carga conectada de 180 180 vatios es decir 120 voltios 1.5 amperes y por último cada circuito de toma corriente de uso general poseerá como máximo 10 salidas ya sea sencillas o dobles utilizando el calibre número 12 TW de cobre esas son recomendaciones y normalizaciones que aparece en el código eléctrico nacional hay mucho más pero estos son los más puntuales y para cerrar en relación a los circuitos ramales son circuitos individuales de toma corriente es decir estos circuitos individuales se realizan para alimentar artefactos de mayor potencia o automáticos o para aquellos que por ciertas razones tienen circuitos ramales separados es decir fíjese en una residencia según el código eléctrico nacional estipula que puede llegar a un número de 6 circuitos de 240 o 208 voltios y hasta 20 circuitos de 120 voltios que es un circuito individual bien circuito individual es aquel que debe tener por lo menos la secadora yo les recomiendo a mis alumnos también colocar el microondas en en un circuito individual porque hasta hace 30 años no llegó aquí no había llegado el microondas bien y entonces se toma los circuitos ramales de la cocina ok pero en la cocina está conectado en ese circuito ramal la nevera y ahí mismo conecta en el microondas resulta ser que la nevera cuando se activa el motor sigue cuando un motor se activa sube mucho la corriente bien y si activas en ese momento el microondas entonces hace disparar el breaker en la mejor forma o sea el mejor caso si no puede quemar el motor de la nevera para evitar eso entonces lo que se hace es sacar un circuito individual eso lo recomiendo o sea se lo pueden hacer o no lo pueden hacer lo recomiendo a mis alumnos hagan un circuito individual para los microondas o microondas hasta aquí la clase espero que le haya sido útil y yo me haya sabido ser entender ustedes como siempre le digo si le gustó denle un like y suscríbase y le da a la campanita para que youtube le avise cuando monte un nuevo vídeo esperamos que le haya gustado la clase de hoy este es su canal de electricidad estudios y prácticas eléctricas efe auto a una próxima clase